Señoras y señores, el perseguidor, estamos, nada más y nada menos maestro, pero es cachucha, pero dele para atrás, para yo caminar, estamos en el canal 4, buscando a Tony San, Tony San es de los Tenorio, del grupo de Angel Muñiz, del grupo de Torciera, del grupo de Luis Marchena, que en paz descanse, y ahora está dirigiendo el canal 17, 17, vámonos, porque me dicen que no está ahí, vámonos para la oficina a ver qué es lo que él hace, estamos aquí, no subimos por ese ascensor, porque ese ascensor es nuevo, pero yo confío más en el viejo, me dicen que el viejo no se queda, esa señora tiene más de 40 años trabajando aquí, desde que yo tengo razón, desde cuando fue el mismo oyente, desde cuando don Adriano Rodríguez, ya eso estaba aquí, dando orden, ¿cuántos años usted tiene aquí? no, pues aquí tengo 16 16 aquí, no son tantos Feli ay santo cielo, por eso entonces me he equivocado maestro, sígame, ¿por qué camarona fue usted? usted es un cachucha cuava, cachucha es peor, pero ustedes ya ustedes saben, y entonces vamos, este es el ascensor que tiene el canal, pero yo no confío en él, vámonos por él, por el nuevo, Pablo mío, entonces Tony San, amado, que es de aquí, maestro, prosígame, Tony San, que es la persona que andamos buscando, es uno de los humoristas tradicionales, de la nueva generación del humor, eso es de cuando don Freddy, que ellos hicieron, ellos hicieron una mancuerna, entre Tony San, Héctor Sierra, el Richard Douglas, es la nueva generación del humor, y Tony es uno de los mejores actores de este país, es tío de Robertico Salcedo, y también es cuñado de Roberto, de don Roberto el síndico, el canal 17, entonces, aquí es que vamos, este es el ascensor, el ascensor, que hizo petal, este ascensor lo hizo petal, venga maestro, por aquí maestro, y usted, que es lo que te representa, nada, a la cuarta, a la cuarta, señores miren, ponte por allí mi hijo, se queden, que el que meta la mano ahí, se me ayuda, se la lleva, este ascensor, este, cual es más seguro, el de aquel lado, o este, 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 este ascensor, no se queda, no se queda, aquel es más moderno, sin embargo, este, es más fuerte, es dura maestro, wow, es que Tony hizo Trujillo, en su vez, cuando la cosa, se, cuando la cosa servía, se hacían bien o no, porque se hacen bien, pero en ese tiempo, se hacían para requerir, vamos, vamos a ver, enfóquenlo bien, para que la gente, miren bien, para, entonces, para su, si yo quiero, llamarlo, porque, para que tu lo vayas a buscar al cuadro, cuantas veces lo doy, no, eso no tiene madre, ok, nos fuimos, nos fuimos, buscando detrás de Tony San, uno de los mejores humoristas, de su época, aquí en el canal 17, aquí está, Tony San, ¡Eh! No hay nadie, pero ven acá, déjame prender talón, ¿cómo es? No, yo te digo a ti, que aquí el diablo no duerme en su cama, ah bueno, ya, bueno, no está aquí, entonces, vamos a comenzar el libreto, aquí está, dice aquí, Samantha, y la novia bebe, ¿cómo es que se llama? Eh, Sebastián, pero ella no es novia de él, pero, la que no, arde rápido, eso se lo quita, porque aquí, entre tú y yo, casi todo, casi todo, es, ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué está pasando? Felipeña, mi hermano, coño, no, no, Felipeña, ¿qué haces ahí? ¿Cómo tú entraste aquí, mano? Yo te he sacado una copia, ¿una copia del qué? Pero ven acá, Felipe, no, 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 déjame apagar la computadora, no, Felipeña, no, 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 ustedes, siempre, oye, ustedes son unos copiones, copiones, ya eso nosotros lo tenemos, no, entonces, todo lo que, todo lo que nos hacen, ustedes después lo hacen, y después dicen que ustedes fue lo que inventaron, dame por este micrófono, yo no quiero entrevistas contigo, no, pero tienes que cogerlo, porque ya, oye, no quiero nada contigo, no quiero nada contigo, yo soy amigo tuyo, sí, o tienes que salir de la oficina, y entrar de nuevo, y tú entras, que es tartón y mira esto, pero no entras así, de que es un asalto, porque el perseguidor es así, no, tú eres un bandido, no, de película, no, o un tipo que son, de nuevo, un tipo que son unos cibers, sí, señoras y señores, el perseguidor, ¡Hey, Tony Saga! ¡Toni Saga! Aquí está, cógese micrófono ahí, mi hermano Tony, ustedes son unos cibers delincuentes, ¿cibers qué? Delincuentes, tú te atreves a haber cogido lo que yo, lo que yo tengo ahí, no, y con un USB, y copiar todo lo que está ahí, Félix, yo lo conozco a ustedes, yo lo conozco, lo que me asombra es que tú tengas, lo que me asombra es que tú tengas el mismo guión de una serie que nosotros estamos haciendo ya ajá oh que bueno claro que bueno cuando quien vino aquí la copió no 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 ya eso nosotros tenemos ustedes son unos bandidos maestro pero no se ponga tan lejos venga cuando él hable lo enfoca a él y cuando yo hable me enfoca a mí ah exacto tengo que chichacuaba a que tú viniste Feli estoy trabajando la historia del humor dominicano con motivo de la celebración del día del humorista ok estamos visitando toda la leyenda del humor bueno entonces si tú hubieras venido decentemente toca ahí entonces nosotros en otro plano menos incómodo porque tú lo que hiciste fue que me alteraste si te asalté me asaltaste si no me gustó como comienza Tony San por primera vez a bregar con con un drama porque tú fuiste cómico primero o actor primero actor actor 1976 yo comencé a hacer teatro ya tuve varias obras tuve varias obras tuve en en el hombre que atrapaba fantasma no 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 el hombre que atrapaba fantasma no se busca un hombre honesto si pero que uno primero comienza a a trillar con obritas de 20 minutos entre mes entre mes entonces yo hice eso entre mes que si o que aquí en Villa Consuelo no no obligatoriamente en el teatro obligatoriamente en el teatro la graduación fue con la obra El Censo El Censo El Censo entonces después yo hice La Guarda Cuidadosa de Cervantes Saavedra uno siglo XVI que me quiere sombravana no soy sombravana sino cuerpo macizo se te quedó la botella ese es un lenguaje un perro para cinco se vende una burra que de se vende una burra muchos libertistas de aquí incluyéndome a mi han hecho una comedia de diferentes formas de se vende una burra de se vende una burra tu no trabajaste nunca en Se Busca Un Hombre Honesto claro que si yo trabajé en Se Busca Un Hombre Honesto con Franklin Domínguez que fue el director estuvimos ahí Mario Heredia Fermín Suárez el difunto Mario Heredia Franklin Domínguez estuve yo en fin pero los tenorios habían hecho El Hombre Honesto anteriormente ¿Los tenorios? si cuando los tenorios volvimos a otra vez a la palestra pública fue con una obra de teatro para demostrar primero que éramos actores Juan Carlos Pichardo ¿y dónde se presentó esa obra? El Hombre Honesto con los tenorios se presentó en el Auditorio Lumbosco y después se presentó en el Cinema Centro que había un festival de sátiras políticas de Franklin Domínguez y Franklin Domínguez llamó a los tenorios para que hicieran el Hombre Honesto entonces primero fue los tenorios fueron con una obra no, no, no los tenorios se presentó Juan Carlos Pichardo en mi casa unas tardes como a las 3 de la tarde con un malentín ¿quiénes eran los tenorios? Juan Carlos Pichardo buscó a Tonizán sí y buscamos a Marchena que vivía ahí mismo el gordo Marchena y cogimos para Teleantillas nosotros tres cogieron para Teleantillas Teleantillas programa fiesta la Mela Geller hablamos con Aquiles Durán no pueden la Mela Geller hacer un casting una cosa y nos rechazan y entonces Aquiles Durán dijo mira ahí yo tengo un amigo ¿Esto el cielo lo daba? no dice ahí yo tengo un amigo que se llama Ángel Muñiz júntense que si o que entonces nos juntamos con Ángel como como ellos no nos quisieron contratar en ese momento entonces nosotros fuimos y comenzamos a decir bueno vamos vamos a hacer Nightclub y comenzamos en la cueva del Pirata hicimos un show otro show otro show entonces nos contratan para el Versalles viva el mar con Feri del Villar ahí se agrega Feri del Villar para vanillarnos entonces viva el martes y muera se ve la risa y eso fue un toque de queda con todo porque tú sabes que había el grupito de 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 los humoristas de antes impenetrable entonces los tenorios es que rompen eso ¿y dónde penetraron ustedes? los tenorios en todas las partes fuimos nominados revelación del año y no nos dieron el premio porque empataron a Vickiana y a Olga Lara incluso cuando dijeron el premio dijeron aquí lo que hay ganadores dice la muchacha y después le dicen un secreto y la empataron ya 54 presentaciones tuvimos pero entonces ¿cuándo entra Héctor Sierra a los tenorios? entonces o sea ¿entró en la obra de teatro? no Héctor Sierra entra a los tenorios una vez que Ángel Muñiz lleva una comedia a la reunión que hacíamos en la tarde y nosotros le rechazamos la comedia ya ve porque las comedias de él eran muy buenas astrales y diferentes entonces él llevó la sublevación de Enriquillo la película entonces no, no que no vamos a hacer eso él sí comodó rompió el libreto con su temperamento y se fue Ángel Muñiz como debe ser el viejo Ángel poniendo su pique entonces Héctor Sierra siempre iba a los shows de los tenorios buscando veraje ya cuando estamos en el Versalle nos dice el hermano de Ángel Muñiz usted no ¿y cómo van a Miguel Ángel? Miguel Ángel ¿van a comerse el show? me dice Miguel Ángel estamos esperando a Ángel bueno si están esperando a Ángel yo creo que ustedes deben de comenzar pues yo no vi en la casa y llore él no viene maestro quédese con él no me enfoque entonces yo le dije a a a Héctor Sierra que estaba ahí llamó a Juan Carlos y le digo bueno estamos cojos vamos a poner Héctor Sierra Héctor Sierra ven acá tú andas con el el flujo blanco que tú siempre te pones un flujo entero que él tenía para los personajes de un pájaro pero pero ¿dónde Héctor conmigo maestro ¿dónde Héctor Héctor Sierra actuaba si él comenzó con los tenores? no Héctor actuaba en el show en el show del mediodía luego en el show del 4 en el meridiano musical aquí en este canal 4 ok ya él él era él era profesional prácticamente o sea porque trabajaba con los verdugos del momento ¿ve? ¿cuál es el humorista que está vivo más viejo de todos los tiempos? ¿el más viejo? no sé puede puede ser de César Victoria y hembra Cecilia oh y ella me viaja con María Cristina con María Cristina Camilo no pero ya María Cristina te retiro sí pero es estamos hablando de humorista bueno pues María Cristina Camilo sí ya ya tiene cuánto ciento ciento cuatro es una emisora ciento cuatro punto cinco por favor respétala una señora dice aquí ya se le dice a doña María Cristina con esa edad esa señora que es más que una madre para todos mi respeto desde aquí y mis abrazos como siempre la señora que tiene más dicción y fluidez y fluidez hablando por el por los medios de comunicación esa señora María Cristina Camilo claro entonces entonces lo te eró esto cierra estaba ahí 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 siempre digo tú tienes el traje blanco sí ok Juan Carlos y yo nos apartamos con él y le dijimos mira vamos a comenzar el show tú vas a ser un homosexual que va a estar todo el tiempo ese pájaro interrumpiendo el show con lo que sea cuando estemos en camerinos te vamos a decir cualquier otra rutina que tú vayas a hacer no hay problema dentro del personaje y ese día debutó él con los tenorios y se quedó en los tenorios entonces si era para mí uno de los mejores humoristas de night club de night club sí no y de televisión no y de televisión es verdad no hay que ser no se puede ser mezquino sí es excepcional y vete más lejos después nos contrataron a los tenorios para acompañar a la revista Latin Fire fuego latino donde habían 56 mujeres de diferentes países eso es para para el Salón Ámbar del Hotel Concord que era la inauguración del Hotel Concord y el Salón Ámbar y contrataron a los tenorios porque la revista tenía de todo malabarista bailarina lo que le faltaba era humor ellos pidieron entonces el que nos contrata es el trompetista ¿cómo se llama? Guillo Carías y nos contrata a los tenorios y ahí hicimos nuestro trabajo excelentemente bien no porque yo lo digo ok entonces porque eso está ahí en la historia ¿cuál es la incidencia que tienen los tenorios en la televisión? ¿cuándo llegan por primera vez a hacer algo en la televisión? nos invitan en el aniversario del show del 4 entonces nosotros dijimos bueno nosotros tenemos una comedia que según hay que vamos a limpiarla porque hay que ser una garantía el barrigón no no y el barrigón hicimos los dos hicimos los dos entonces cuando hicimos boom explotamos y después de ahí comenzaron las llamadas llamaron primero a Juan Carlos se fue al Ten Nacional llamaron a otros se fue a otro sitio llamaron a Marchena a Marchena o llamaron a Teleantilla después fuimos todos a Teleantilla después yo caí también en el programa Fiesta Marchena porque era gordo vendía más que todo sí entonces lo de nosotros y más Juan Carlos y yo era más por el libreto y el mismo Angel Muñiz porque los tenorios éramos cinco pero habían tres libretitas que había que sacar de la comida entonces por eso es el triunfo además Feliz Peña nosotros los humoristas comediantes actores y todo éramos prácticamente dramaturgos ¿por qué? porque teníamos estudios primarios yo tengo una licenciatura en administración después que estuve en la UAS estudiando ciencias jurídicas el sistema me obligó a estudiar administración de empresas Juan Carlos estudiaba conmigo en la OIM si estuve a Milton duró cuatro años en medicina Cukín Ingeniero Freddy ni hablar Felipe Poblango también sabe Freddy sabe como cinco idiomas había bueno que estoy hablando la preparación académica es lo más importante mira ese periódico que está aquí hay que leerlo todos los días ¿tú participaste por la tele con los programas que fueron los tenorios allá? no no porque yo estaba yo estaba ya en otra onda acuérdate que yo fui empleado público ya toda mi vida yo cumplí ahora mismo 18 años en administración pública salteado salteado entonces yo estuve no fui a ProLatel no fui a Telerrelajo no trabajaste en Telerrelajo no 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 cuando era de esa gente venezolano no no trabajé tampoco cuando era de Juni Ventura ProLatel que pa' descanse ProLatel tampoco trabajé con ellos yo trabajo en Telerrelajo cuando fue de Fiajo ya entonces ¿dónde que se pega el personaje tuyo de Tigraso? se pega en el programa de Buen Humor fue que yo lo saqué y nació sencillo yo hacía los piropos de hoy y Mario Heredia los piropos de ayer y yo yendo a un colmado el tigre me ponía la de vuelta y me decía Tigraso entonces la moneda estaba aquí yo creía que estaba allí siempre me la frase y la dije un día y Roberto Salcedo astuto más viejo que yo con eso con más visión me dijo Tony esa palabrita Tigraso siempre dila al final entonces yo lo estaba diciendo lo estaba diciendo hasta que yo me di cuenta que el personaje estaba funcionando porque me lo decían en la calle y lo saqué de eso y lo llevé a comedia entonces cuando pegaste a mí que me importa a mí que me importa nace de mi hermano que en paz descanse Juan Carlos Pichardo que me llamó y me dijo mira yo tengo una idea de esto y me la explicó siempre lo he dicho y después yo le di la forma con el personaje el vestuario las cosas como y tú sabes que tú le pones lo que es tuyo tu sello para ti desde tu punto de vista cuál era y el Caribe Show explotó el personaje en Caribe Show en Caribe Show trabajaba ahí exacto explotó ese personaje ahí yo me encuentro con ustedes en el Caribe Show con un cuadro de comedia dividido en dos una parte de Héctor Sierra y Richard Douglas y otra parte tuya y de Aldoell que yo no sé porque el compadre era tan peleón y no ha cambiado no ha cambiado no ha cambiado es de compadre Aldoell y entonces nosotros ahí es que hacemos noticierios desinformativos ahí es que hacemos sí noticierios desinformativos Aldoell no hable tanta mentira que yo soy tu compadre noticierios desinformativos no fue que tú te enteraste en Nueva York que lo iba a hacer Feli y tú cogiste para acá para hacerlo con él como tú dijiste el Capicúa no mencioné una cuña ahí sí yo también soy mi amigo ok entonces no porque ahí está el hermano en fausto y tú no ese tipo es mi hermano ah bueno sí entonces eh Felipeña fue la unidad de Anisto con noticierios desinformativos y dijo que no entonces yo como director del cuadro de Comedia él me lleva a mí el libreto mira lo que yo tengo y yo dije yo pero esto es un palo vamos a hacerlo y me dijo no Adranito no quiere entonces yo cogí con él con Felipeña con el granito Adranito le dijo no hay problema lo pueden hacer si lo escribes tú a mí digo yo está bien y cogimos Felipeña y yo para mi casa cogimos un bacalao que había hicimos un logro de bacalao y nos lo comimos y comenzamos a hacer el desinformativo nos hicieron ese informativo que quien hacía al duey oye bien al duey parece que tú tienes Alzheimer y borra tú eres mi compadre te quiero un abrazo mira fue Felipeña y Luis Cruciel Luis Cruciel Felipeña Luis Cruciel eso era ahí trabajó Tana María ¿y por qué Luis Cruciel? y un venezolano y un venezolano que le hacía el editorial sí un venezolano el que escapulario o qué sé yo qué sí 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 una vaina sí y todo después llegaste tú de Nueva York a Luis Cruciel lo suspenden 15 días cuando mirabas fue una estrategia de ellos eran canchanchanes suspenden a Cruciel para yo hacer noticias sí sí suspenden a Cruciel entonces vino al duey y hizo noticias informativos y después de conquista y te lleva para el circuito independiente no ahí fui yo solo yo fui el artífice de todo ¿verdad? pero eso es lo que pasa el humor dominicano señores está lleno de anécdotas el hecho de tú ser tío de Robertico ¿te ha beneficiado o te ha perjudicado? no 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 quizás quizás no me ha perjudicado porque yo estaba primero que Robertico acuérdate que yo en las cosas de Robertico era el primero de Robertico porque ya era una figura también era el cuñado de Roberto Salcedo sí pero acuérdate que Roberto Salcedo que también era libretista él hacía una comedia y yo hacía otra claro ¿te entiendes? yo tengo aquí que le mandé a él una comedia que que estábamos él y yo Nuria Piera Ana Isla García Nuria Piera era una comedia claro y yo le envié todavía barrio adentro era yo que lo estaba escribiendo entero o sea barrio adentro que todavía lo pasan ellos no sé porque ya salió de la idea Ramón Asensio que está en un estado deplorable de salud hacía un dúo con Roberto Salcedo la lucha por la vida está nocao el pie de amigos tú trabajabas ahí en esa comedia no 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 es que ustedes tienen un error yo entré a trabajar al lado de Roberto ni siquiera fue por Roberto ¿tú trabajaste con el señor juez? sí señor Aníbal Temara el señor juez de la tremenda corte hicimos una gira humorística llamada la comedia está de fiesta y yo soy y yo era el novio de la hija en la comedia en la gira a nivel nacional barcos nunca me ha faltado un velocípedo os puedo ofreceros una vida de princesa pero que tú eras un super pari pero ¿sabes qué? un super pariguayo ¿sabes qué? ¿sabes qué? la película 10 12 13 12 15 15 16 16